...el aplauso para ellos. Nos acompaña también personal de la supervisión con sede en Guajuapan para quien también pido el aplauso para ellos. También tenemos la presencia de la directora de la escuela... ...de San Luis Morelia. Escuela José María Morelos. Fuerte el aplauso también para ellos que hoy engalanan esta fiesta. De igual manera nos acompaña el Comité de Padres de Familia de esta institución. También fuerte el aplauso para ellos que hoy acompañaron en esta calenda. De igual manera queremos agradecer la presencia de la directora de la escuela preescolar de esta comunidad. Fuerte el aplauso también para ella. A nuestra directora también de la escuela telesecundaria, también de aquí de San Sebastián Soquiapa. Fuerte el aplauso también para ella. También tenemos la presencia de nuestra banda filarmónica que el día de hoy acompañó también en esta bonita calenda. Fuerte el aplauso también para ellos. De igual manera tenemos con nosotros a los de la familia Guzmán que hoy entrega la comparsa de chinelos. Fuerte el aplauso también fuerte el aplauso también para ellos. De igual manera a la familia Aguirre que ha hecho la donación también de unas bonitas chinas oaxaqueñas y que hoy estarán presentándose también en esta esplanada. Fuerte el aplauso también para ellos. Así pues, como lo acabamos de mencionar, va a ser la presencia las chinas oaxaqueñas para que presencien una de las bonitas participaciones de nuestras alumnas pero sobre todo para presentarles parte de los trajes donados por la familia Aguirre que el día de hoy se integran a nuestra escuela primaria y que serán parte de cada una de las calendas que tengan a bien organizar en esta comunidad. Así que les pedimos fuerte los aplausos para estos niños que van a bailar para ustedes chinas oaxaqueñas. Fuerte, fuerte que se escuche el aplauso. Fuerte, fuerte que se escuche el aplauso.